Hola a todos, ¿cómo les va? Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Así lo Juego Yo por Más Deporte San Juan Play. Hoy vamos a seguir como venimos haciendo durante este ciclo, con un invitado súper, 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 súper especial, un nuevo colega de los medios nacionales, él por hoy se desempeña en uno de los canales líderes de Argentina, pero también del mundo. Estoy hablando del canal televisivo de ESPN, hoy por hoy está en ESPN Fútbol Club, también está comentando algunos de los partidos que se están realizando en Europa, estuvo haciendo también lo propio la Bundesliga. Bueno, sin mucha más presentación, con nosotros Francisco Calderpa. Buenas noches Francisco, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Cami? ¿Bien? ¿Todo bien, vos? Bien, qué presentación, un poquito exagerada. Yo tengo el aspecto a mis invitados siempre. Me parece bien, me siento a gusto. Te quiero decir una cosa ya de por sí para arrancar, contraté dos reidores que tengo acá porque voy a empezar a contar chistes y necesito gente que se ría, acá ni una se está riendo por las dudas. Vos que escuchás una risita, están pagos, está todo pago acá. Me gusta, tenés el cartelito de risas, cosa que vos no levantés cuando... Bueno, Fran, contanos que estabas grabando la cuarentena. Bien, bien, la verdad que en casa, el programa en sí lo hacemos desde casa, entonces en ese sentido me mandaron todos los equipos, comento ahí, salgo de aire ahí, grabo ahí, me veo aburrido, pero bueno, qué sé yo. Llevándola, llevándola como se puede, con una sonrisa. Muy bien. Se está haciendo largo ya, ¿cuáles son tus expectativas a futuro? Sí, la verdad que es eso, viste, de no saber cuánto falta, nunca lo sabés, entonces eso, por ahí esa incertidumbre te hace no saber, te repito un poquito, pero te hace como decir, ¿qué puedo planificar, no? ¿Cuándo va a terminar? Pero, bueno, lo cierto es que al fin y al cabo sigo haciendo lo mismo de lo que venía haciendo, en los días que trabajo, en los programas que vengo haciendo, en ese sentido, y él sigue manteniendo la estructura. Después, la verdad que no veo la hora que esto abra, y no tiene vacaciones, así que me gustaría viajar un poquito con él, va a estar complicado, ¿no? Con el panorama, pero bueno. Bueno, Fran, si te parece, te voy a contar un poquito de lo que se trata el programa, si vos tenés... Bueno, cada programa tiene un valor de 50 puntos, estos 50 puntos estarían juegos, son 5 juegos, 10 puntos cada uno, ya vamos a ir hablando a medida que se desarrolle el programa, de cómo están repartidos esos puntos dentro de los juegos, ¿sí? Perfecto. Bueno, vamos a presentar, si te parece bien, el primer juego de la noche. Bueno, y en Tiquit, en este juego, la producción ha pensado en un personaje siempre preferido a lo deportivo, que vos tenés que adivinar a través de preguntas que solamente pueden ser contestadas por sí o por no, ¿sí? Perfecto. Tenés dos minutos para adivinar el personaje. Ahí en pantalla va a ser perfecto, estamos capidísimos, Fran. Me gusta. Bueno, cuando quieras, Fran, puedes empezar a preguntar. Bueno, arranco, ¿es jugador de fútbol? Sí. Había venido por ahí. ¿Juega en Europa? No. ¿Es argentino? Sí. ¿Juega en Argentina? No. ¿Juega en América, continente entero, norte, sur? América, continente, sí. ¿Juega en América del Norte? América del Norte, sí. ¿En Estados Unidos? Sí. ¿Es argentino? ¿Juega en MLS, no? Lógicamente. ¿Juega en Nueva York? ¿En Nueva York? Creo que sí. ¿No? Ah, no sé dónde está ahí. ¿Los Ángeles? ¿Albert? Perdón, yo te lo me asiste. ¿Los Ángeles? ¿En el equipo de Guillermo? Sí. ¿Es Christian Pagón? Muy bien, excelente. Le sobró un minuto entero. ¿Qué tanes, por favor? ¡Pagón! Muy bien. En mi defensa diré. ¿Cómo? Que, bueno, fue ayudada la producción, o sea, nosotros todos quedamos, y bueno, quedamos en que era él, no sabía en qué parte de Estados Unidos, pero bueno. Estaba ahí, estaba ahí, sabía, te iba a ir por este o este, me iba a marear, caí, empecé a pensar dónde había argentinos. Muy bien, Fran, los primeros 10 puntos son para vos, vamos ahora a meternos un poquito en la entrevista. ¿Te hago una pregunta? Perdóname. Sí, perdón. ¿A quién tengo que superar? ¿Quién va puntero? Me interesa ahí. Ah, superar, es cierto, no hemos mostrado la tabla de posiciones, Pablo, si querés mostrarlo. No, no la quiero dar, no la quiero dar. No me digas nada, no me digas nada. Fernando Elfino, 46 puntos y medio sobre 50, excelente actuación del árbitro. ¿Cómo le fue a mi amigo Carlos, Fernando? Está tercero por ahora, con 37 puntos, y con mucha suerte, te digo. Ya, le voy a sacar, le voy a sacar el podio, le voy a sacar. Bueno, vamos a ver si es cierto. Bueno, Fran, contanos un poquito de cómo llegaste al canal, cómo te metiste en lo que es el periodismo deportivo. Bueno, yo empecé en 2015 en la radio, te estoy mirando a vos, pero bueno, voy a mirar a la cámara. Empecé en la radio y en realidad justo el programa de Enrique Saco venía de la AM, que era de Radio Rivadavia, y que pasó a la FM, y tuvimos como un contrato con el FM, y bueno, en los estudios del FM en San Isidro, se montó toda una radio y se hacía ahí. Y en 2015 pasó todo esto, por ahí no sé si fue el año anterior, pero había el lugar, viste, cuando decís lugar y momento justo en el tiempo exacto, y decís, bueno, pasó, pero no tenía experiencia absoluta en nada. Y tuve una entrevista, me preguntaron qué quería hacer, en realidad, básicamente, no sé, bueno, ¿a qué venís? Le dije, bueno, yo quiero salir al aire, nunca hice nada, pero me tengo fe, no sé, en el colegio había actuado un poquito, soy un poco esterónico, y me, no sé, ni idea, me gustaba la radio, y le dije, le quiero salir. Y me dice, bueno, te voy a hacer una prueba un mes, y veo, y te digo, esto fue en febrero de 2015, y tuve un mes, y cubrí Huracán, era un punto, el programa en sí, digo por suerte, no por desmerecer, pero por suerte solo cubrí a fútbol de primera, o sea, nada de ascenso. En ese sentido, tiene más, como, a ver, tiene más interés, entonces, por sí, ya también tenés como, como, activos o eventos más importantes, o entrevistas que están buenas a hacer, yo como que, de donde la gente toma más nota. Y me empecé a tocar Huracán, que había sentido, y jugaba Copa Libertadores, a eso es lo que voy, empecé a jugar Copa Libertadores, entonces, me empecé a divertir, y me dijo que siga, o sea, me tomé un contrato en marzo, y estuve hasta que cerró la radio, que, bueno, por semana, nueve veces a la radio cerró, en 2017, y ya ese año había empezado a estar una vez a la semana en Hablemos de Fútbol, que era el programa que, lo que es hoy día es que NFC, antes se llamaba Hablemos de Fútbol, que, bueno, eran de base futbolístico, como que estaba, que tuvo Quinterú, Alperfuma, bueno, tantos otros, y ya venía a estar una vez por semana, muy tranquilo, pero, claro, nosotros trabajaba en la radio, la verdad que era muy poco, cierro la radio, y me llamaron el programa, y me preguntaba que querían que siga en el programa, y trabajaba muy poquito, y había dos veces a la semana, para que, bueno, y más, 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 con la época mundial, como varios viajaron a cubrir a Rusia, necesitaban gente en piso, y empecé a estar muchos días, por suerte, y, bueno, después terminó el año, y me ofrecieron por conducir con Fer, y, bueno, después pasé lo que pasó con Fer, y ahora estoy ahí conduciendo con una cura, rubia al lado, o, bueno, les digo que es mi amiga, pero vamos a ver. Muy bien, bueno, ya vamos a hablar de eso, no demore en sí, si vamos a hablar, vamos a hablar acerca del periodismo deportivo de la mujer, que es un debate que lo venimos teniendo, en así lo juego yo, pero, me dijo que quiere estar, me dijo que quiere estar, que se muere de ganas, que quiere estar. La tengo, la tengo ahí, pero no la... La comprometemos acá, la comprometemos acá, eh, acá. La comprometemos, muy bien. La comprometida, ya la sé. Tengo ríos desde acá. Tengo ríos desde acá. Pero es así. Yo la reconozco por ahí voces, así que, soy seguidora, por supuesto, así que, bueno, vamos a ver si la tenemos. Bueno, Fer, quiero preguntarte si es algo que has deseado desde chico esto. La verdad que, no, ni idea. Te dije, perdóname. No importa, no importa. En el canal tengo, hay un guardia en la puerta que llego y le dice, hola, Fer. Y le digo, hola, ya está. Ya fue. El nombre es una etiqueta, cuidado. Pero no, 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 no pensé nunca de esto, ni idea. Nunca, nunca fui de eso de decir, quiero ser, ¿entendés? Como que acordé de principio, de chiquito, si te soy sincero, cuando tenía 14, 15 años, dije, uh, por ahí quiero estudiar abogacía, y después ya tuve derecho de reconozco con una profesora que no me cayó bien, y dije, no, no vieron, no sé, no tenía tanta determinación. Caí, caí donde caí. Bueno, muy bien, muy bueno, has ido donde el viento te ha llevado. Bueno, si te parece bien, vamos a presentar el segundo juego de la noche, a ver de qué se está. Muy bien, Tutti y Frutti, ¿preparados? Mirá, son cuatro categorías excelentes, excelentes. Cuatro categorías, tres pasadas de Tutti y Frutti. El que mayor puntos obtiene, por supuesto, se quede con los 10 puntos del juego. No sé la presión que siento de ella, porque soy muy buena en tus disfrutis. Muy buena. Ahora la presión la tengo yo. Tengo mucha presión, si pierdo acá, me caigo, me caigo del bocho. No, 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 vamos, vamos, que te tengo fe. Cuatro categorías, la primera, Fran, vamos a ir anotando juntos. Deportistas, no importa de qué deporte. Atleta, en general. ¿Preguntas argentino o cualquiera? No, 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 lo que vos quieras. Clubes, igual. ¿De cualquier deporte? Ok, básquet, lo que quieras. Perfecto. De tu alborso puesto. Y la tercera, mi mamá es... ¿Quién es un adjetivo o algo, una frase para describir a tu mamá? ¿Un adjetivo o una frase para mi mamá? Sí. Bueno. Y la cuarta, me molesta. Además, déjame mandarle un saludo a Tere, que seguramente me está mirando, Tere. Te quiero mucho. Saludo enorme a mi mamá también, que siempre está prendiendo. ¿Cómo se llama tu mamá? Silvia. Silvia, un saludo muy grande. Un beso gigante. Ahora te vuelve la niña. Espero que me esté esperando con mucha comida rica. Claro, claro. ¿Sabes quién lo conozco? San Juan, mi amor. Y una frase de algo que te molesta. O un verbo de algo que te molesta. ¿Sí? Por ejemplo, ejemplificame. ¿Te molesta cuando... Ponele, es con N. No limpian bien el baño. Dale. Eso, me hacen rabiar. ¿Sí? Dale. Vamos. En pantalla va a salir. En el momento. Y por tanto, Francisco va a ser el primero en pararlo. Muy bien, ya está en pantalla. Perfecto. Yo tengo el pararlo y es, pum, pum, el completo y el primero completo y dice basta. Sí, tal cual. Perfecto. Como era, le decías, a la parada de Tuti. Va. Tuti, fruti, cero va. Vamos. Vamos. No. Soy... Tuti, fruti, basta para mí, basta para todos. No, 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 no sé si pasa. Vamos a ver. El 17 que el deportista puede ser apellido o nombre, que empiece con la letra, ¿sí? Perfecto. Bueno, voy a tener mi, mi productor que te va a corroborar, porque yo he elegido tanto el deportista como el club, una hockey, sobre patines, ¿sí? Bueno. Perfecto. Ah, que vos nadie me está chambulando de esta. Es verdad que vos sos experta en patines. Sí, es así, me gusta mucho. Bueno, deportista, Fran, ¿qué tenés? Yo puse gustos, Fabricio, el de Independiente. Está bien, está bien. Yo tengo el bando. Le iba a tachar para poner Biglia, porque justo me acordé que el otro día hice un penal, pero me quedé con gustos. Está bien. Vale. Está perfecto. Vale, re vale. Bien. Enrique. Nube. Boca Juniors. Bancaria, Club de Hockey, de San Juan. Bien. Perfecto. Un adjetivo para mi madre. Bella. Bonita. Mira si somos tiernos con nuestras madres. Mamá es bonita. ¿Me gusta más el tuyo? ¿Qué? Ponete más puntos, ponete más puntos, te dejo. ¿Me molesta cuánto? Acá es donde me reí, porque dije, me molesta cuando boludean. Que somos un boludeo todo el día. Pero bueno, después de... Vale, pasa. No, no, reí, porque yo puse bromeante más. Yo cuando ya deciste que estamos pasando de la casa, calmado. Y que... Sí, no, no. Fran, en 40. Perfecto. Bueno. Vamos con la siguiente. ¿Fue empate esto? Sí, pero se juega con tres pasadas el Tutti Frutti, así que vamos a seguir jugando. Dale. A ver. ¿Dónde está vos? ¿Dónde está vos? Listo. ¿Esta? ¿Un ratón cero? Vale. Vamos. La verdad es que no tengo ni idea. No, es difícil. Pobre mi mamá. Ya, me vas a comenzar a decirlo. Pobre mi mamá, si me ocurrió. A ver, no me voy a jugar. Basta. Bueno. Falta el club. Bueno, el turista. Si la producción me banca, el mío pasa. Vamos a ver. Deportista, yo tengo a Mauro Záratec. Záratec. Cinco puntitos, ¿no? Sí. Clubes, tengo. Zaragoza. Producción de bancas. Yo digo que no, yo soy la conductora. No, mentira. Vamos con la siguiente. Y después. Pobre madre. Es 20. Es 15. A 15. Bueno, no sé. Me estaba manoteando ahí 5. Sí, sí, sí. ¿Mi mamá es? Me da vergüenza decirlo, mamá, te pido perdón. Es solo para ganar el juego. Pero... No, sos una zorra, mamá. No, 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 no. ¿Somsa va con eso o con Z? No sé. No me da con Z porque me voy, me da vergüenza. No, no sé. ¿Aquí no te dicen que va con Z? Mamá, te pido. ¿Qué está? ¿Va con S o con Z? Sí, está excelente. ¿Me molesta? Que no salga... Eh, Produ, ¿te puedo pedir una... Podés ponerme un pit de vuelta? Ay, mamá, te lo pido. Dale. Frase. Me molesta cuando zumban. Bueno, yo puse cuando zumban una mosca alrededor. Ah, bueno, viste. Fui más completa. Tengo más puntos. Yo, eh. Yo, yo, yo. Bueno, vamos. La última letra. Perdón, ¿qué pusiste? En zumban pusiste 5 o 10. No, 10. Ah, bueno, bueno. Estoy en la historia, imagina. 10, 20, 30, 40. Yo tengo 25 en esta... A ver, con todo de la que viene, vamos. Dale, eh. Basta. No, no lo vamos a hacer. Te lo estoy diciendo ya. Siguiente. Yo creo que... Yo creo que sí, ya fue. No, yo creo que no. Vamos a la siguiente. Bueno, bueno, dale. Había empezado, eh. Zutty, Zutty, 0, va. Va. Ay, está escribiendo. bueno, vamos terminá, te dejo, podés terminar si estabas en la mitad se puede vamos, listo bueno escribiste dos, viste escribí la una y la dos no, vamos deportista un pertinero yo fui de Quiles igual en Colón igual en los signos de Quiles bueno en los Quiles Quiles, porque el goba 10 puntitos clubes Quilmes Quilmes Athletic Club instruí, estaba re fácil bueno, mi mamá no tengo nada clubes, nada no, ya no quiero ni sumar el puntaje mirá no seas mal perdido tu mamá es como mi mamá es quejosa mirá, bueno bueno, la mía parecida la mía es quisquillosa bueno la tuve, bonito que es lo más importante vamos me molesta cuando me molesta cuando cuando qué quiero hacer esto y no puedo mira buena, ¿sabes? yo me molesta cuando quieren caer bien muy bien muy bien excelente fue más semplice como no hace falta que contemos me parece que no superior francisco gané para lejos bueno, muy bien 20 puntos acumulados a ver si lo supera Germán Delphine nosotros decíamos que no y a ver si esto es una para la constructora entonces lo puedo pasar en así lo puedo yo a ver si yo que quiero hacer esto lo mejor paso a paso vamos a meternos rápidamente al tercer juego y después sí seguimos con la entrevista bueno se escucha ¿sabes? 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 me echaron mis reedores me están me están haciendo pasar mal me decías ¿sabes? 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 fútbol argentino año 2020 antes de que pase toda pandemia de coronavirus si te veo mucho con los goles de Europa ahí comentando para lugares afuera vamos a ver qué pasa con el fútbol argentino ¿te parece? bueno si no me queda otra dale son 10 preguntas un punto cada una eso es lo importante tenés muchas opciones vamos con la primera ¿qué equipos quedaron últimos en la Superliga? Huracán y Colón Colón y Godoy Cruz Godoy Cruz y Huracán Godoy Cruz y Colón excelente primera le voy a invitar esta pero en respuesta a una persona apura que me está mirando gracias te la digo bien ¿cómo salió el clásico entre San Lorenzo y Racing? bueno Racing ganó San Lorenzo o empataron acá si me decís encima el resultado tenés un punto extra 1 a 1 no ganó Racing 1 a 3 tenías la posibilidad de sumar de más vamos con la pregunta número 3 pará pará quiero mandar un saludo a Paz de la Puglia que me hizo le quito el saludo quítale chau se nos fue lo de hecho nos vemos para adentro ay tercera vos tenés con dinero vos tenés ayuda yo no te diría no pero acá no tiene ni idea no tiene ni idea bueno vamos con la tercera ¿cuántos partidos de la fecha 1 de la copa superliga no se llegaron a jugar 1 2 o se jugaron todos el de River el de River Atlético Tucumano no muy bien nada más nada más bueno no no se jugó también el de defensa y justicia y estudiantes así que fueron 2 los que no se jugaron vamos con la siguiente pasemos otro juego pasemos otro juego 2 4 este es el día me fui de tu área de confort siempre es bueno siempre es bueno salir porque pensamos ¿cuánto sabes de fútbol europeo? y dije no 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 se la vamos a regalar tanto pero confiamos en vos vamos con la siguiente vamos con la siguiente ¿cuál de estos equipos no está en zona de descenso directo Central Córdoba de Santiago del Estero patronato o Colón ¿o quién? o Colón Central Córdoba ¿no? no para 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 no es en zona no es Colón pero no importa Frank quedan 6 puntos vamos 6 puntos de juego vamos para la siguiente pero si estaban jugando bien jugaban a las 3 de la tarde ganaban los partidos porque al arquero visitante le daba el sol en el segundo tiempo ¿qué le pasó? se casó hay críticas ¿qué te puedo decir? número 5 ¿quién fue el máximo goleador de la superliga? Silvio Romero Rafael Santos Borré o ambas son correctas esto es mi calvario ¿eh? ¿es verdad? Chicha de Rosman la pasó peor en el paso de Silvio con este juego perdón perdón yo sé que yo sé que Silvio venía bien pero claro Borré en las últimas fechas metió porque lo metió a Tucumán de hecho él metió a Tucumán que no pierde el campeonato sí, sí bien por ti ay perfecto Francisco están empatados en número de goles vamos con el siguiente ¿a cuál de estos rivales enfrentó Boca este año? a Union a Independiente o a Arsenal ¿a cuál no enfrentó o enfrentó? enfrentó a Independiente perfecto Francisco con la siguiente número 7 ¿cuál de estos equipos quedó eliminado en Argentina? Banfield ¿cómo? o a estudiantes ¿cómo? ¿cuál de estos equipos quedó eliminado de la Copa Argentina? Banfield ¿colón o estudiantes? fue estudiantes ese fue milito ¿no? perfecto perfecto muy bien 10 antes los hicieron con talleres y colón no sé a eso me parece ya para decir disfrutar pero si digamos que tienes jugada con talleres y ves con un puntito más no 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 pero ¿sabes por qué no? porque tengo una próxima con Yapa que puedes aumentar un punto bueno me gusta no no te viene pero es la la siguiente ¿qué equipo no ganó ningún partido ninguno por torneos locales en el año 2020 Atlético Tucumán ¿Codoy Cruz o Colón? yo creo que pedía o ¿Codoy Cruz o Colón? me da la sensación así es cachetino es tu man excelente si bueno igual fue porque no le ayudé en el identikit y siempre ayuda a la identikit que increíble gracias le quiero agradecer a una persona muy especial le quiero agradecer a una persona muy especial tenía no sé igual estás bien porque no sé si te parece un mosquito de isla acá le agradezco le agradezco como a la mosquita que apareció por ahí me inclinó me inclinó que no lo veas hermano no se va mira que tiene un concepto que va a salvar que va a salvar hermano vamos a ver como salió como salió e independiente acá yapa estos son los que tienen que haber jugado si independiente ganó un rosco o empataron y tengo puntos extras y adivino si o no si se se como salieron bueno bueno dale soporífero 0 a 0 muy bien fantástico excelente excelente ahí lo prometí de duda un punto más en este juego para francisco canepa como la última final no sé yo acá en este juego donde yo ya pierdo la cuenta ya al final el contador el contador escribano el productor y todo nos dice cuál de estos equipos no no está en zona de clasificación de copa libertadores argentinos juniors vélez vélez al fiel o racimo vélez vélez porque creo que argentino jugó copa de la superliga y le sacó el y lo bajó una cosa así como que atendió por un partido más lo dejó abajo a vélez a javi javi que me corta el pelo que es hincha de vélez y me lo dijo por eso me acordé muy bien grande javi se guasta fran en la última excelente bueno al final no fue tan malo como parecía bueno francisco si te parece ahora si vamos a hablar de lo que te adelantaba hace un ratito nada más de cómo ves vos el avance de la mujer dentro del terreno del periódico deportivo no son muchos todos son los canales pero los programas que incluyen a una mujer dentro de su equipo y ¿cómo crees que puede ir evolucionando? a mí me parece muy sano que hoy a ver lógicamente sigue existiendo y es una lástima está bueno y todo como en la vida es progresivo y se entiende que uno quiera que los cambios sean inmediatos pero pero bueno por lo menos yo desde mi lugar tengo puntualmente yo mi mejor amiga en el medio de Justo Mujer entonces en ese sentido la recontra quiero y la admiro y me cae súper entonces está todo bien me sigo muy bien con todos tengo igual de respeto por unos por otros tampoco tengo como ese concepto medio machista de que el deporte es de hombres como que si bien juego al fútbol me encanta el fútbol mío a mí todo no es que no sé soy un periodista deportivo entonces yo voy y me divierto y la paso bien y me interesa no sé divertirme un ratito entonces en ese sentido yo siento que cuanto más nutras y más variedad le des a la a la tele más vas a hacer que la gente que la mire se sienta identificada y no piense que para llegar tenés que ser de una u otra manera entonces bienvenido sea a full siguiendo un poquito mira lo que te digo perdóname perdóname yo ponerme no sé sigo a Natalie Portman para mí es la número uno del mundo y el otro día hablaba con Serena Williams y le decía que por ejemplo el 4% de los deportes de las mujeres se se pasan por broadcast en el tipo se 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 transmiten 4% entonces y le decía de la importancia que le resulta para ella que tiene un hijito ver en la tele diversas cosas porque no sé vos sos una chiquita de 8 años y estás viendo tele y por ahí que tu hermano pueda estar viendo chico jugar y porque vos no podés estar viendo también chicas jugar entonces es como que en ese sentido hay que meterle pata para acelerar a bueno que haya una voz y ahora haya una identidad igual igual el seguir este hilo era un poco de esto te iba a hablar de la profesionalización del fútbol femenino que si bien está dando sus primeros pasos en Argentina falta mucho para que se equipare con el fútbol masculino empezando desde los sueldos hasta la indumentaria que le dan a las chicas y de ahí para abajo en un montón de cosas ¿cuál es tu pensamiento al respecto? igual creo que va un poquito ligado a la pregunta anterior sí a ver uno también tiene que entender que todo viene ligado de la plata que se genera alrededor de cualquier actividad entonces en ese sentido o sea más allá de que yo yo insisto y considero que hombres y mujeres tienen que ser considerados a la par después es innegable que el atractivo futbolístico que genera ver no sé un Barcelona Real Madrid entre Messi y Cristiano Ronaldo ahora ya no está pero a ver lo ve todo el mundo y por ahí el fútbol femenino hoy no lo ve todo el mundo y eso también es una realidad entonces en cuanto al marketing en cuanto al producto en sí no generar tanto ingreso implica que no se pueda generar tanto o sea se puedan pagar salarios tan altos o se pueda dedicar en ese sentido el mismo gasto la misma inversión eso para mí tiene que ganar por un cambio de raíz a ver desde que las chicas puedan empezar a jugar desde chiquitas y que técnicamente puedan competir y que más allá de como sucede en el atletismo hay cuestiones físicas de récords porque uno ve a ver si bien hay disciplinas que hay mujeres que se desempeñan mejor como también hay disciplinas en las que los hombres se desempeñan mejor por ahí en lo que es velocidad y fuerza el hombre se destaca más pero no significa que la mujer no se destaque para nada o sea técnicamente hasta la mujer puede incluso ser más rica el tema es el hábito o sea en la Argentina se juega bien al fútbol porque de chiquito te ponen una pelota en el pie y por ahí en Nueva Zelanda no saben patear una pelota pero juegan al rugby y por ahí entonces si vos en lugar de ponerle la pelota al chico y una muñeca a la chica le pones una pelota y el que quiere baila agarra en ese sentido eso va a cambiar es muy difícil ahora creo yo no digo desde lo que hoy desde hoy lo que vende el fútbol femenino y el impacto que tiene y lo que se consume si bien también es lo que te decía antes tampoco se transmite entonces desde lo que se consume es muy difícil que llegue a generar los mismos ingresos que genera el fútbol masculino que es no sé el deporte madre en el mundo fuera de lo que sucede en Estados Unidos que es un mundo aparte bien si yo creo que es una problemática un poquito mayor de esto de que se le dé o no la pelota de tan chicos nosotros lo vemos en el hockey sobre patines en el hockey sobre patines las chicas tenemos campeonas del mundo cinco veces van a salir los chicos igual y a los niños en San Juan se les da una boche y un stick independientemente del género pero a la hora de cubrir un partido de las chicas siempre el número de periodistas es muchísimo menor que el de masculino entonces yo creo que va un problema ahí de fondo que creo que a través de la educación y de la voz es el método de cambiar esta realidad porque no está bueno realmente son excelentes jugadoras las chicas yo lo veo mucho y lo vivo mucho en el hockey sobre patines y sin embargo tal vez una final de un torneo de femenino siempre va a estar hasta un poquito menos lleno en la cancha que en un masculino y el número de periodistas siempre es menor y me da lo que te lo comparo el hockey femenino en sí siempre tuvo muchísimo éxito y el hockey sobre patines el hockey femenino digo de césped y por el hecho ahora yo sé que en San Juan es pero hockey sobre patines es es lo mejor que le pasó al mundo básicamente entonces eso uno lo sabe porque le gusta el deporte pero es increíble la poca prensa que se le pueda llegar a dar a algo donde tenés tanta calidad coincido coincido me resulta eso es una lástima no coincido bueno bueno seguramente todos los San Juan se van a sentir muy empáticos con tu comentario porque pero bueno ya cambiaré ya cambiaré hay que tener fe bueno vamos con el siguiente juego si te parece bueno como loro como loro perfecto esto es un juego de memoria donde vamos a tener que ir siguiendo una secuencia si por ejemplo van a salir en pantalla tarjetas Pablo si podés mostrar para que Francisco vea una va a salir en pantalla una tarjeta se va a decir si tenemos que reproducir una frase un sonido o un gesto si por ejemplo rascar la nariz dice gesto arriba yo voy a rascarme la nariz así por ejemplo hay una jirafa y un ratón primero fue rascar la nariz me la rasqué y después digo una jirafa y un ratón así vamos a ir uno y uno el que se olvide la secuencia o la última pierde perfecto perfecto bueno Francisco vos vas a comenzar vamos a ver a ver a ver las tarjetas muy bien una jirafa y un ratón una jirafa y un ratón una jirafa y un ratón quiero el panteque que queda otra jirafa y un ratón quiero el panteque que queda una jirafa y un ratón una jirafa quiero el panteque que queda una jirafa una jirafa una jirafa y un ratón quiero el panteque que queda una jirafa y un ratón y un ratón una jirafa quiere el panteque que queda No voy en tren, voy en avión Una jirafa y un roberto ¿Quién es el panqueque que queda? No voy en tren, ah no Perdió, perdió, perdió Bueno no importa Fran, porque acá es el mejor de tres Volvés a ganar en la secuencia y listo Empezamos con el que quedó aquí arriba Qué memoria Francisco, excelente ¿Viste? Me había salido muy mal el del vidrio Después metí el grito para adentro, cambié la técnica Quedó re limpio ese del vidrio Sí, sí, se me rayó, se me rayó un poquito Vamos, empezás con eso en la secuencia Ah bueno, voy Segundo el bote Vamos Vamos con otro Bueno, vamos a ir con otro porque ya está, vamos Dale Segundo el bote Segundo el bote Tres tristes tigres Segundo el bote Tres tristes tigres Estos Los quiero Bueno, Francisco Canepa Y me acuerdo ¿Qué seguía? ¿Qué sé yo? ¿Qué seguía? ¿Pero qué venía? ¿Roncar? Ay, roncar, le dejaste todo encima Pero no, perdón, perdón, chicos ¿Qué voy? ¿40? No, no, pero espera Uy, que debes tener unos menos en el juego anterior Sí, 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 ya sé Bueno Bueno, vamos a ver Nos queda solamente un juego Para que termine el programa Bueno, Francisco Antes de pasar Al siguiente juego Sí Lo que pido a toda la gente Que llega a trabajar en medio Donde tal vez muchas personas Aspiran Es un consejo Para los que se están iniciando Para aquellos que están pensando En estudiar periodismo Para aquellos que incluso Están estudiando en estos momentos ¿Cuál sería tu consejo? Bueno Siendo sincero Yo no estudié periodismo deportivo Entonces Tampoco puedo aconsejar mucho Sobre la carrera en sí En ese sentido A full Lo que puedo aconsejar es Que si tenés ganas Dale para adelante A ver No te pongas a pensar En qué oportunidades Puedes llegar a tener o no Eso A ver Te pasan cosas Si te levantás el culo de la silla Y salís a buscarlas Y Bueno También si pensás Que de cero a cien Vas a llegar en un día Es muy difícil Puede pasar como no puede pasar Pero Es más que nada Con un deseo De uno Si te haces feliz Es lo que te interesa Que todo bien Bueno, muy bien Me gusta la metodología De vida de Francisco Y Google Estudiemos Estudiemos Igual estudiemos Me gusta la metodología De vida de Francisco Digo Pero bueno Igual estudiemos 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 Pero no piensen También que estudiar Otra cosa Les impide hacer A ver Hoy por hoy Estudiar Está buenísimo Te señaliza Implica que Vos En un tanto tiempo Aprendiste conceptos Más allá de lo que puedas Aprender Después A ver Te vas desarrollando Vas aprendiendo En el trabajo Pero Cada uno Al fin y al cabo Se van bebiendo De lo que le interesa Y si te interesa Fútbol Después a medias pintas Eso es lo que digo No lo hagas Y si lo vas a hacer La vas a usar más Nosotros siempre Tenemos Esta Discusión Tal vez Con los chicos Que hemos estudiado Que nos falta Muchísima práctica Porque encima Es una tecnicatura En tres años No tenés A veces la práctica Y yo siempre digo Que si algo He aprendido Ha sido en transmisiones En vez de De aprender En el instituto Pero por supuesto Quiera que no Esos conocimientos Sirven después Pero Sin duda Esta es una profesión Que se aprende Estando Estando Practicando No sé Como toda la vida Supongo Obvio Obvio Lógicamente Lógicamente A ver A mí me toca Que venga alguien Y me diga Yo estudié Tres años Están largos Y terminé Y otro Me diga No Yo no estudié Nada Y te da Como un sentido De implicancia En la persona Entonces No porque esté mal O esté bien Pero bueno Cada uno A ver Es lo que te digo Te señaliza Y te muestra Claro De compromiso Que arrancaste algo De determinadas Ciertas cuestiones Ciertas cuestiones Que van más allá De lo que puedas Aprender estudiando Que te marcan Y para mí En ese sentido Te diferencian Para llegar Eso es lo que yo entiendo Hoy por estudiar Una carrera Porque después A los cinco años Quieras o no Yo tuve una carrera Y a los tres años Yo no sabía Ni que ver tu edad Sí, sí, sí Compre Pasa Suele pasar A menos A menos Medicina A menos Medicina Ahí sí Sí, sí Estamos en un problema Vamos a ver El quinto y último juego De la noche Fran A ver De qué se trata Bueno A ver Muy bien Sí Y lo es ¿Cómo terminó la jugada De Foca y Sobre Patines? Ya hemos hablado un montón Así que no hace falta Decirte por qué Sí decirte Que las transmisiones Son de La productora Además de Deporte San Juan De todos Los Valenzuelas Y le ponen Mucha garra Hace ya más de dos años Bueno Son cuatro jugadas Dos puntos y medio Cada cierto Vos tenés que definir Si fue O no fue gol Bueno Bien Vamos a La primera Estadio Aldo Cantoni Encuentro Premini De los chicos Pequeñitos Iniciándose en el hockey Desde ahí Vas a hacer Un excelente Remate El chico Ramira Correa ¿Qué decís? De Concepción ¿Fue o no fue gol? Mira Yo Voy a apelar A lo que dijiste recién vos Vos dijiste Un excelente remate Para que un remate Sea excelente Tiene que ser gol Porque si no No lo es Entonces Si no lo llega a ser Voy a entender Que Después no fue gol El remate El remate fue excelente Yo te quiero contar Estábamos media de lejos Pero Fue un excelente remate Aparte Muchito Los niños Tienen entre 5 12 años Como un excelente remate Y La tiba afuera ¿Vos sabés lo que decís? ¿Qué es lo que decís? ¿Qué es lo que decís? ¿Qué es lo que decís? Estadio Estadio Lo cantó Estadio 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 Un chico de centro valenciano En este caso Atacándola Tiene Valentino Flores Desde atrás Si Sigue manejando Como pasa a los defensores Un género valenciano Va Y lo va a dar un remate En un pase Está acá Desde ya te digo Al que está cerquita Al arquero Que es Benjamín González Bien Para reaccionar al arque ¿Qué es lo que decís? Para mí La jugada Tiene que terminar el gol Si no terminó el gol Es un despropósito Y encima Que se le haya pasado Al compañero Hablan mejor De él Así que Fue Increíble Jugada A ver Vamos a ver Excelente Qué holazo Pero no Fetejando con él Pero Qué caradura Pero Se quedó Toda la cancha Se la sirvió Por el arco Y no le Ni me le dio Un abrazo Es como Tomar Soño Se fue Los chicos Se consagraron Campeones Perdón En el estadio El campeón Es un genio Merecidísimo Qué golazo Excelente Bueno Vamos a ver Ahora nos vamos más Con los grandes Final de la liga No final No Partidos de la liga nacional A uno Del año pasado 2019 A ver De qué se trata La tercera jugada Va a ir Por concepto También Paz Un libro directo No 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 De qué se trata La saca Con la pierna Vamos a ver Dice que nos golfran Pero ahora quiero Me ha sonado Tienen la sangre Excelente Qué difícil Debe ser Estar ahí Cerquita Y Tienen Un tejazo Directo Son como Unos nervios Bueno Vamos a ver La cuarta Y última jugada De la noche Vamos a seguir Compartidos De la liga nacional A uno A ver Concepción Estudiantil Ahí Los chicos Estudiantil En este caso Es Nico Putiaco Pasa detrás Del arco Y va a rematar Desde atrás Del arco A ver A ver Si eso No es gol Y yo voy a decir Que no Pero por una cuestión De De números A ver Dice que no Fran Gol hacer Del Nico Putiaco Uno de los chicos Uno de los chicos Que se nos ha ido A Europa Se nos va a ir A Europa En poco tiempo Exacto Como De mi día Vives Bueno ¿Sabes qué? Me cansé De que los jugadores Me digan No Por lógica Tienen que ser Dos y dos Que no fue la lógica De si los puedo yo Había un reloj Se creyó De si los puedo yo De si no ¿Cómo te has sentido? Contáernos Un poquito Muy bien La verdad que muy bien Muy divertido Había visto un par Ví a Fer Ví a Asman También Me sentía a gusto Me sentía a gusto Pero Yo no la quito De una morena Karen No, no Esta morena La comprometemos Tú la comprometes La quiso ver acá Yo creo que me va a ver Ella ve todo lo que hago Porque me admira Y De hecho Se armó una controversia Porque ella llega al canal Por unos tweets Que escribía Que yo se los escribí a ella Después bueno Me dejó de pagar Lo que habíamos acordado Y Si no te das cuenta ahora La calidad de sus tweets Bajaron Entonces Bueno Así es Yo soy director En Twitter De Morena Beltrán Así que Estivo todo Por ahí Son excelentes Bueno Te darás cuenta Que hoy Por ahí Cribe palabras Y no No respeta el artículo Yo soy femenino masculino Un par de dos días Cosita Cosita Lo importante Es que la tenemos Que prometida Que te tiene que superar En el estante Porque eso es un desafío No, no La quiero La quiero Ya sabes She's the best daddy Of all Bueno Con perspectiva Morena Beltrán Vamos a ver Si está en la disposición Que está visualizada Bueno ¿Cómo fue mi puntata? A ver Pero antes de la tabla Te quiero ver Como me fue Mira No, como que bien ¿Sabes que estoy insatisfecho? No No Estoy insatisfecho Estoy insatisfecho No Experiente Vos querías Lo lograste Lo lograste Lo lograste Yo me equivocaba Y me retaba Fue increíble Lo de este hermano Así que bueno En el segundo Vamos a ver La tabla Pero A ver Me molestó En segundo lugar Excelente A ver ¿Cómo estoy? A ver Muy bien Excelente 46.2 y medio Fran Canepa Con 41.2 y medio Emiliano Pinzón Con 40 Fernando Carlos 37.2 y medio Vamos a ver ¿Cómo sigue esto? 33.2 y medio Seba Penco 27.2 y medio Chicho Drozman 27 Y Fran Qué lindo Bueno Excelente Fran Lo tuyo No te podés quejar No No Encima Lo que me da satisfacción Es saber Que en Asilo Juego Los primeros tres Tienen un viaje a San Juan Y un recorrido ahí Por unos viñedos Comiditos No sé para nada Unos quesitos Así que bueno Espero que no me derroquen El premio va solamente Para el primero Así que en este caso Va a Germán Delfino Pero bueno Después podemos hablar De si Le digo Le digo que De San Juan Que me traiga un imán Un imán para la heladera No sé Una decisión Voy a Voy a Acudir el Mundial de Hockey En el 2022 Es el Mundial de Hockey Más que invitados Todos los participantes Toda la Argentina Invitadísimos Se van a desarrollar Allá en el Estadio Aldo Cantoni Estamos todos Con muchas Expectativas Y ansias Por vivir Un nuevo Mundial Que desde el 2011 No se jugaba En la provincia Así que se va a respirar Hockey A ver si podemos Conseguir un nuevo Título Mundial Apoyando a los chicos Siempre Invitadísimos 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 Muchísimas gracias Por tu buena onda Por tu predisposición Tu tiempo Por todo Bueno Agradecerte Seguramente Estamos En contacto Ya te ha quedado Algo pendiente De este programa A partir de hoy Y nada Muchísimas gracias Y excelente Tu paso La verdad No tenés nada Para recordar Algunas cositas Le fallé a los chicos Hicieron buenas jugadas Pensé que no habían convertido Ahí es donde más Eso me pone mal Es que el primer Disparón Falló Pero bueno Nada Acá me un placer La verdad que me divertí Y nos veremos Estamos hablando Y éxitos Para lo que venga Bueno Muchísimas gracias Francisco Nosotros nos reencontramos El próximo lunes Como siempre Con un nuevo Invitado Seguramente Y nada Para seguir Invirtiéndonos Para seguir pasando Buenos momentos Con nuestros invitados Y por supuesto Como digo Siempre con ustedes Un beso enorme Será hasta el próximo lunes Chau 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 Chau